Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina, hablamos del día después de la tragedia de San Rafael. ¿Somos realmente conscientes a la hora de subirnos a un vehículo? Hablamos con una psicóloga especialista en tránsito y esto nos decía. Lo más importante es la habilitación. ¿Quién habilitó a estas personas para que tengan una responsabilidad como es la licencia de conducir? Yo también quería decir a la audiencia que no deberíamos estar tan apurados por obtener la licencia de conducir y que no todos estamos en condiciones de manejar. Existe una ley en nuestra provincia, la 6082 barra 93 y la licencia nacional, la 24449. Y ahí dice que tener la licencia de conducir es un permiso que da el Estado, pero para obtenerla hay que hacer un examen psicofísico. Entonces, ¿sico qué significa? Que hay que hacer una evaluación psicológica. Entonces, nosotros como psicólogos del tránsito, ¿cuáles son las cosas que tenemos que evaluar? Primero, que esa persona tenga controles internos, es decir, que tenga tolerancia en la red del tránsito. Otra cosa importante, sentido común, es decir, que sepa ubicarse en el momento. Además, esto va de la mano con un cociente intelectual normal. Las personas con patología psíquica no pueden manejar. Y patología psíquica no significa ser un paciente psiquiátrico, sino que también evaluamos trastornos de personalidad, las estructuras. Es decir, si esa persona es muy ansiosa, si no tiene tolerancia o si tiene inmadurez emocional, no está en condiciones de ser habilitada. Bueno, evidentemente falta rigurosidad a la hora de entregarte el carnet, tanto para un conductor común y corriente como alguien que necesita el carnet profesional. Pero evidentemente también somos hijos del rigor y necesitamos más controles y también multas aún más duras. Nos vemos en el 7.